El IFE desarrolló el programa de resultados electorales preliminares para conocer los avances de la votación. A medida que los funcionarios de casilla entregaron copia de las actas con los resultados electorales en los consejos distritales, la información se transmitió a la Ciudad de México en presencia de los partidos políticos. Con este programa auditado se obtuvieron los resultados de las 96.415 casillas electorales del país. Instituto Federal Electoral, IFE. Instituto Federal Electoral, IFE.